Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces estamos acá en la parte del login click Entonces mira bien, aquí donde nos dice el LVL mensaje text Tenemos que indicarle que luego que diga los campos usuario password no pueden estar vacíos Tengo que decirle que se vaya al primer campo Es decir a txt usuario Txt usuario En este caso sería la propiedad focus Aquí la tengo Y luego salgo de este sub Exit sub Perfecto Este fdm principal show Vamos a dejarlo desactivado por un momento Aquí a continuación Viene la comunicación Con la base de datos Con sql server Entonces Me voy a crear Me voy a crear Usuario y password Usuario y password de la tabla login Abrimos aquí Abrimos aquí a sistema BB A tablas Y aquí tenemos a login Muy bien Muy bien Vamos aquí Colocamos Colocamos la primera cadena Que sería la siguiente Select Asterisco From From Mi tabla Que sería login Y ahora le digo Where Primero Primer campo Usuario Segundo campo Password Primer campo Usuario Igual Entonces Ve Voy a crear una segunda línea Donde le digo SQL Más igual Para seguir La concatenación Entonces ve Como Necesito pasar El primer Campo Que sería Usuario Doble comilla Y luego una comillita sencilla Le pongo el símbolo de ampersand Para concatenar Y le digo TXT Usuario Disculpa Punto Text Ahí yo lo tengo Luego viene Otra vez El ampersand Para seguir concatenando Y viene ahora La comillita Que lo cierra él A usuario Pero Tienen que darse Las dos condiciones En el where De que Usuario Y password And password Sea igual Y aquí viene otra vez Mi cadena SQL Más igual Aquí tengo Y ahora voy a pasar A ampersand TXT Password Otra vez le doy a enter Punto text Ampersand Tengo que cerrar ahora La cadena Con comillita simple Y tengo mi variable SQL A continuación Tengo que indicarle Aquí tengo mi variable Conectar Exactamente Conectar Y voy a abrir Y voy a abrir La conexión Open Conectar Open Luego necesito Cibernauta B Utilizar Un SQL Data Adapter Pero aquí Ya yo tengo Una variable Que yo llamé Vamos a llamarla MiAdapter MiAdapter Así MiAdapter Guardo Aquí Nos vamos al código Y necesito llamar MiAdapter Y le paso Igual A new A nueva instancia De SQL Data Adapter Pero aquí En el SQL Data Adapter Yo voy a pasar Dos valores Los valores Los valores que paso aquí Son SQL Que es mi cadena Y conectar Aquí me dice Mira a ver Command Text As String Que es la cadena Del comando SQL Luego viene El Select Conexión Sería en este caso Conectar Y aquí tengo A mi Adapter Teniendo esto Me vengo Nuevamente acá Porque necesito Porque necesito Mi variable local Que es Dataset Me vengo aquí Nuevamente Y le digo Bar local Igual A new Una nueva instancia De Dataset Perfecto Luego necesito Indicarle Aquí Ya Tengo mi Adapter Y tengo Bar local Eso es lo que necesito Aquí En conectar Ahora puedo Decirle Que cierre la conexión Conectar Close Pero esto no Para aquí Aquí se abre la conexión Se obtiene El Data Adapter Y el Dataset Y ahora Se tiene que seguir trabajando En este caso Tenemos que llenar El Mi Adapter Fill La propiedad Fill Y en la propiedad Fill Voy a indicarle Bar local Coma Y luego de Bar local Voy a indicarle Cuál es el nombre De la tabla Pero Dentro De comillas dobles El nombre De mi tabla Es Login Luego tengo Mi variable Resultado Que es Entero Resultado Es entero Perfecto Me vengo aquí Resultado Y le digo A resultado Que es igual B A Bar local Punto Tables En tables En tables Le paso El nombre De la tabla Nuevamente Login Y ahora Aquí Voy a recuperar Arrows Punto Count Aquí tengo Luego A continuación Necesito Comparar Resultado Y el resultado Y el resultado Es mayor que cero Porque Recuerda Que El me va a devolver Una cantidad De Filas De registros Y me los voy a almacenar Allí Rows Count El me va a contar Cuántos registros Hay Y lo voy a almacenar En resultado Si es mayor que cero Entonces Hago lo siguiente Ok Entonces Aquí Tengo que capturar Después que el resultado Sea mayor o igual a cero Mi Variable Que concuerde Con las Rows En este caso Aquí Yo declaré A registro Como data Rows Entonces Me vengo aquí Le digo Registro Igual Y Le indico Bar local Punto Tables Aquí en tables Le paso el nombre De la tabla Login Y aquí Voy a recuperar Solamente Rows Pero Subíndice cero Ahora Aquí le tengo que indicar Mi variable XNivel XNivel Va a ser igual A Mi variable Registro Que es de tipo DataRow Y le paso aquí Cuál es el campo El campo en este caso Sería nivel Este botoncito Va a estar siempre Activo Si En todo caso Si no quieres Que esté activo Esta validación Tendría que ir Entonces En uno de los campos Preferiblemente En el campo Contraseña Si Toda esta parte Del código Que ves aquí Todo esto Que ves aquí Debería ir En la parte Del validate Como te mostré En videos pasados Entonces Que pasa Si ven out Si lo vas a colocar En el campo De password Vamos a colocarle aquí Si la validación Se coloca En el En la caja De texto Password Se debe Activar El botón Login Y enviarle El foco En este caso En el nuestro No va a hacer falta Pero aquí tenemos Un else if Que va a ser Lo siguiente Else if Resultado Es igual a cero Si es igual a cero Entonces Que pasa Then Paso el foco A salir Si Puedo desactivar Incluso Esta este botón Vamos a desactivarlo Btn login Punto Enabled Igual A false Y paso Hacia el botón salir Btn salir Punto Focus Ok Entonces Nota Cibernauta Que este código Que tenemos acá Se hace Dentro Del botón De login Como te dije La validación También se puede Colocar En el segundo Campo Aquí en Contraseña Y entonces Activarías El botón Ingresar Pero en lo que Corresponde Lo que hemos Hecho Recuerda De aquí El evento Sería El evento Validated Si En caso De que lo quieras Colocar aquí Pero Nuestro caso Es Dentro Del botón Login Quiere decir Que ahí es donde Él va a comenzar A revisar Si TXT Usuario Está vacío O el puzzle Está vacío Y en caso Contrario Va a pasar A revisar Acá El login Y el password Según la base De datos Esto vamos a darle Un poco más De sentido Y lo vas a ver Así A partir Del video Número 11 De esta serie Donde Continuaremos Con nuestro curso Un abrazo Y hasta entonces Do Un abrazo